Rock. Básicamente, estamos caminando ahorita a mi cuarto. ¡Están trapeando! Ok, no, no, no puedes. Bienvenidos a mi cuarto. Venga, a ver, es una locura, es un paisaje, es un lugar padrísimo para escribir, descansar, leer, trabajar, te inspira. O sea, entras al lugar y te inspira. Y les cuento que este cuarto lo hice básicamente yo completamente sola. Y, este, me tardo mucho tiempo. Así que vamos a empezar con mi pared de cuadros, que está por acá. Se me antojó ser un estilo así súper maximalista, creo que se llama, porque no es minimalista, es maximalista, ¿no? Así que entonces, aquí tenemos una pared de mis cuadros favoritos, de mis discos favoritos, de mis pulseras favoritas, de mis momentos favoritos. Y este, cada cosita tiene un significado diferente para mí, ¿no? O sea, a ver, si pueden ver aquí, esta es una foto de mi abuela en la playa. Así que, esta es esa foto. Este, aquí está Barbara Descrisen, imitando a la estatua de libertad. Y me encantó porque trae unas flores. Este es un, bueno, me encanta coleccionar arte y esta es una pieza muy importante para mí, la verdad. Este, todo lo demás son fotos de mi abuelo, son discos que me gustan. Este fue un disco de obra de Pepe y Lar con tambora, que fue como cien mil copias de este disco. Luego, aquí tenemos sopa. Sopa, sopa. Aquí está mi abuelita Flor en el zócalo montando. Me encanta, esta es una escena de Gone with the Wind. Este justo, o sea, este es igual que este, lo compré en el mismo lugar, pero básicamente son fotos de colección. Así que, pues, el artista los firma, dice 1939. Este creo que es de 1930, por ahí. Y entonces imprimen las fotos, te las firman y es como una pieza de arte muy importante y muy padre. Este de acá arriba me lo regaló un querido amigo y entrenador y maestro, profesor, Luis Fernando. Es un súper artista, no solamente con caballos, no solo artista ecuestro, sino también un artista de todo, ¿no? Así que él hizo esto que se trata básicamente de una persona que se identifica con todas las religiones en una persona. Tiene todos los colores, tiene todos los nombres, las religiones, cosas del fe. Acá arriba van a ver una pieza. Me encanta el arte de todas las diferentes maneras, motivos y todo. Y este me lo hizo una amiga que se llama Amaya. Ella me lo regaló para mi cumpleaños y ella lo hace a mano. Y cada pieza es diferente, le dices qué colores te gustan. Y es como una pieza de arte que además de arte le trae como mucha calidad al cuarto, siento que se ve muy bueno. Estos cuadros de acá arriba son de una manifestación en la Ciudad de México, de Ni Una Menos. Para mí es obviamente súper importante apoyar a todas las causas feministas, es súper importante para mí poder apoyar a mujeres creativas. Ahora vamos a ver mi pared, que tiene un par de errores, pero ahorita luego los arreglamos. Básicamente es una pared de frases, de canciones de Joaquín Salim. Me encanta cómo escribe, me encanta todo, así que soy una súper admiradora y hasta me consideraría un fan. Cañón. Así que pues este es como que mi pared de Joaquín Salim, que me trae muchísima inspiración. Porque a veces me, no sé, estoy escribiendo, tocando el piano, estoy escribiendo canciones de verdad. Veo a mi pared y hay una palabra que me llama la atención como amor o juego o ciegos o lo que sea. Y ahí ya voy, de eso me voy inspirando. Esta es una, bueno, este es el baño, pero esta es una lámpara que era de la casa de mi abuela. Mi abuela es del lado de mi mamá. Así que esta era la que tenía en Argentina, creo yo. Y este se lo trajo, que pues me encantó y la puse aquí en el cuarto. Para mí es súper importante tener como vida y plantas y cosas en el cuarto, así que estoy llena. De unas son de verdad, otras no son de verdad, pero básicamente estoy llena de plantas de verde que me encantan. Y traté de siempre comprar, o sea, si empecé a comprar cosas para el cuarto, traté de que fueran, que se vieran como más vintage. Para que fueras y se viera padre con el cuarto. Todos los muebles rojos que están viendo ahorita, nosotros los pintamos. Antes eran verdes y era, creo que de mi abuela también. Así que entonces todo lo pintamos, lo pusimos en rojo. Y ahora les voy a enseñar la parte que más me gusta de todo mi cuarto. Esta es mi parte favorita de todo mi cuarto. Básicamente en la tele pongo, no sé, música de algo. Me siento aquí, agarro un libro de acá. Ya los leí todos, pero mi libro favorito por el momento es... O la maestría del ser, porque la maestría del ser es buenísima. Y este libro significa muchísimo para mí y me ha ayudado muchísimo. El callejón de las estrellas de mi amigo, este, de Gus Vázquez. Saludos a Gus Vázquez, estás viendo esto. Su libro está padrísimo, son unas... Son unas precios padrísimas. En el tiempo de las mariposas, muy padres, se los recomiendo mucho. Está muy bonito. Este libro me lo recomendó mi tía. Este, cuentos completos de Cortázar. Cortázar. Nunca lo puedo decir el nombre correcto, pero me encanta, es muy poético, es muy lindo. Y aquí está una agenda que me regaló Eric Neto, de Soy Serrano, que me encanta, porque es como súper padre. Pongo aquí, incluso puse todas las frases que puse en esa pared aquí, las escribí antes, para poder ponerlos y así. Sí, pero tengo escrito muchas cosas, muchos secretitos acá dentro de planes que tenemos, así que eso me encanta. Y les voy a enseñar un último libro. Este es mi libro favorito. Yo creo que en mi vida había conocido un libro que traiga amor, decepción, poesía, este, palabras muy bonitas, o sea, frase un padre, tristeza. Es, este, bonsai y la vida privada de los árboles. Este me lo recomendó mi querida amiga Avalonitita. Ella me dijo, Ángela, lente este libro, te va a encantar. Y pues, me encantó, se lo recomiendo muchísimo. Aquí tenemos, pues, libros de Frida Kahlo. Yo creo que yo ya he leído y he visto todos los documentarios y los libros que hablan de Frida Kahlo. Este es uno muy bueno. Esta es una cajita que me regaló un fan, este, y aquí tenemos los, bueno, escribe la gente. La gente me manda cartas porque me gusta enviar cartas y mandar cartas y así. Y básicamente, vean la letra de este libro. Espectacular, ¿no? O sea, me fascina la letra, sí. Pues se llama Javier González y este, él me envió esta cajita. Y es de este tipo de madera. ¿Cómo se llama esta madera? ¿Ve cuál es? Esa, es esa, es esa madera. Está todo pintado, tiene color y así. Es una cajita hermosa que me ha ayudado mucho para guardar cosas muy extrañas. Especiales, cartas, ciertas joyitas, así como cosas que significan mucho para mí. Esto de aquí es un neón que me mandé a hacer para mi fiesta de 16 años. Este, la fiesta básicamente fue una escena con las mujeres que más me inspiraban, que más quería, que más, este, pues, no sé. Como que a las mujeres que yo quería ser algo en mi fiesta, ¿no? Así que entonces me mandé a hacer esto que dice, Well, behave women don't make history. Las mujeres bien portadas más en historia. Y creo que, este, si lo tomas por el lado incorrecto, te puede ir muy mal. Pero si lo tomas por el lado correcto, yo creo que te puede salir muy bien. Y esta es una frase que te puede ayudar muchísimo. Obviamente, ¿qué les puedo decir? Mi piano. Con esto lo prendemos y tocamos varias canciones, escribimos varias canciones. Este, aquí también, esta es una libretita que me regaló Eric. Y aquí escribo desde, este, no sé, lo que me estoy sintiendo día a día. Tengo hasta frases que me gustaría usar para ciertas canciones. Veo, o sea, aquí puse la memoria no es ningún refugio y el olvido, y tampoco el olvido. Cosas así. O sea, como que este libro está, está lleno de frasecitas que me gustan. Y ya con eso podemos componer, podemos escribir. Aquí, básicamente, es donde pongo, pues, este es un ojito que mi mamá se lo robé técnicamente. Este espejito, pero siempre me ha gustado el look de los espejos, como tablitas o algo así. Y aquí arriba solo pongo estas cosas que me gustan. O sea, este es mi perfume, Saltal 33. Este es el único que uso. Es mi favorito del mundo mundial. Traigo una pulsera, más corazones, estas cremas. No sé, cosas que se ven bonitas porque siento que si estás en un ambiente bonito, te vas a sentir mejor y, este, puedes, no sé, crecer con ella. Esta pared la hice yo también. La llené de plantitas, de enredaderas y todo. Pero fue muy difícil porque me tuve que subir hasta allá arriba para poder poner las plantitas y todo lo demás, ¿no? Yo creo que esta me tardé tres días poniendo todo y haciéndolo bien. Las palabras y las letras de acá atrás me tardé fácil unos dos meses. O sea, porque cada frase la tenía que pensar y luego estaba, era enorme y era altísimo y no quería que se vieran las palabras mal hechas. Así que, pues, todo lo tenía que calcar antes y, este, muy difícil. Y hasta, incluso después de calcarla tantas veces, me equivoco. Pero bueno, equis, esto no pasa nada. Y siempre trato de llenar de flores secas porque no me gusta ver que las flores se mueran. Así que me gustan más las flores secas que las vivas. A solo que, pues, estemos plantando, sembrando allá afuera que siempre van a vivir de tal. Así que siempre prefiero tener aquí o plantitas o flores secas porque, no sé, me gusta, me gusta que tengan una belleza en su falta de vida. Aquí al lado de mi cama siempre tengo un libro. Este ya lo leí, lo estoy leyendo por la segunda vez porque está muy difícil. O sea, como que de entender. A mí me tomó un rato, es rayuela. Y entonces, cada vez que puedo, me echo una, no sé, unas 50 páginas, así, para ver qué onda y así. Siempre tengo una venda, una, una venda, una vela. Una vela prendida, siempre traigo una vela prendida ahí. Y les voy a enseñar el espacio favorito de mi perna, que es la niña. Es, tan, 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 su mueble que le mandamos a hacer. Es una camita y aquí abres y aquí está el agua, su comida y más comida ya te vas a hacer. Así que entonces, ya la niña sabe que cuando yo, cuando suena esto, cuando suena, ya sabe que le toca comer. Y se pone súper feliz y empieza a brincar y así. Y le encanta. Y pues siento que es una, no sé, es algo súper padre porque no se ve el cuarto sucio, no se ve como que tienes comidas, etc. Pero sí le puedes dar de comer a tus perros y todo lo demás. El baño, pues es un baño. Tengo arte también en el baño. Tengo, pues tengo arte por todo el cuarto, la verdad. Este, aquí dice, days are long when nights are short and nights are long when days are short. Es, claramente, los días son largos cuando las noches son cortas, las noches son largas cuando los días son cortos. Y me gusta mucho. Es como una frase que, como cantante, no sé por qué todos los artistas siempre están tan tarde trabajando. Y me recuerda muchísimo eso. Literalmente, en todo el cuarto, básicamente, los colores claves son azul, mostaza y verde. Y, pues, diferentes tipos de rojo para acomodarle esa, como, calidez que hace falta y que necesita el cuarto. También siempre tengo aquí, como, piedritas que me traen buena energía, cuarzos. Cada cosa que me pueda traer buena energía siempre la tengo cerca de mí. Este, también tengo palo santo. Yo creo que prendo un palo santo todos los días en mi cuarto. Y les voy a enseñar un truco que aprendí. Bueno, creo que lo inventé. O no sé si lo inventé o no. Pero, básicamente, es poner un clavo y colgar tus collares como si fueran arte. Siento que le agregan una cosa súper padre al cuarto. Y, este, pues, ya sabes lo que tienes y no se te enreda y lo agarra. Así ya. O sea, aquí tengo los más grandotes. Pero, ves, aquí tengo uno rojo. Aquí tengo más, como, oro y dorado. Y aquí tengo más plateado y así. Y todo lo demás es mi closet. La mitad de mi cuarto es mi closet porque tengo demasiada ropa y cosas así. Hoy no les voy a enseñar mi closet. Pero luego, a lo mejor, si quieren, les puedo hacer un closet tour. Y como ordeno todo porque creo que soy hoarder. ¿Cómo se dice hoarder en español? Creo que soy eso de ropa. Y, pues, bueno, muchas gracias por venir a mi cuarto. Gracias por escuchar mis loqueras, mi trabajo que he hecho. Y espero que lo hayan disfrutado. Comenten unas plantitas porque mi cuarto está literalmente lleno de plantas. Nos vemos, creo que la siguiente semana o cuando decidamos subir otro vlog porque, perdónenme, pero estoy un poco loca con eso y no subo siempre. Pero los quiero mucho y siempre pienso en ustedes, aunque no los suba constantemente. Y, este, subscríbanse a este canal, like en este video, vayan a ver otros videos. Y díganme qué quieren ver en los comentarios, por favor, denme ideas porque si ustedes me dan ideas es más probable que las haga. Así que, mándenme ideas de lo que quieren ver y tengo que escribir muchas canciones y tengo varios proyectos. Así que, nos vemos la siguiente semana. Bye. Bye.